Bueno gente, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy con una chica venezolana y bueno, quería presentarte. Hola, soy María Fernanda. Bueno, como dijo Yuki, soy venezolana. Estoy acá hace cinco años y bueno, me dedico a lo que es el rubro administrativo actualmente. ¿Y por qué decidiste venir a Argentina? Al principio me vine por la crisis económica, política que atraviesa mi país. Tenía a mi hermana que estaba acá, la situación ya estaba muy difícil, entonces decidí emigrar. ¿Qué te parece Argentina? Me parece un buen lugar, me parece muy lindo. La verdad me costó mucho adaptarme a lo que es el clima, pero sí, poco a poco me fue gustando cada vez más y sigo todavía, me falta mucho por conocer, pero bien. ¿Es muy diferente el clima? Sí, el lugar donde yo vengo, yo soy de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. El clima durante todo el año solamente tenemos dos estaciones, las estaciones húmedas y las estaciones de sequía. Entonces, el clima todos los días es mínima de 26, máxima de 35, todo el año. Está bueno, mejor que tenés frío. Entonces, ¿te trató un poco diferente de invierno de acá? Sí, de hecho, cuando llegué, fue un mayo, ya había frío y yo no vine preparada para el frío y cuando se abrieron las puertas del aeropuerto, salí y me congelé, fue horrible. A los dos días me dio como... A los dos días terminé hospitalizada porque estaba tapada, pues me dio asma. ¿Y tenía tipo ropa para invierno o casi nada? ¿Por qué no usas? En aquel momento no, no tenía nada, pero bueno, mi hermana después me ayudó a condicionarme con el vestuario. ¿Y cómo pensaba que era argentina antes de venir? La verdad no tenía ninguna expectativa, realmente me vine así sin nada en la cabeza y más bien me sorprendí bastante cuando llegué por el tema del transporte público, cómo se manejan, todo eso. O sea, de a poco fui viendo un montón de cosas y me fui sorprendiendo de las diferencias. ¿Y qué es lo que más te gustó de Argentina? Mira, la milanesa napolitana, con papas fritas. Mucha gente le gusta milanesa, ¿no? Sí. ¿En Venezuela no hay un plato parecido a milanesa? No, hay varios platillos típicos. El típico de nosotros es carne mechada, se llama pabellón criollo. Es carne mechada, porotos negros, arroz blanco y tajada de plátano frita. Es como, ese es el plato más icónico del país, así que bueno. Aparte de la comida, ¿algo que te gustó? Aparte de la comida, yo desde que llegué a Argentina me enamoré de tigre. O sea, lo que es tigre, las personas, el ambiente, todo eso me encantó. Me encantó mucho también la calidez del argentino, que es como bastante bochinchero, como nosotros decimos. Así que sí, eso. Ahora estás viviendo por ahí en tigre, ¿no? Ahora vivo en tigre, sí. ¿Y qué es lo que más te gustó ahí de tigre? ¿Cómo es el ambiente? ¿Es diferente acá? Y es como más tranquilo, acá estamos en el bullicio de la ciudad, pese a que bueno, ahora estamos en un parque, pero aquí hay mucho tránsito, mucha gente, eso. Y tigre es como más tranquilo, más naturaleza, está la estación fluvial. Te puedes ir y sentar y vas a ver los barcos pasar y eso me encanta. Porque se asemeja mucho a Puerto Ordaz, que se llama así porque es un puerto. Entonces, me gusta mucho estar muy cerca del agua. ¿Y qué es lo que no te gustó de Argentina? Bueno, lo que no me gustó en base a mí. Algunas experiencias que tuve, porque en principio trabajé en el rubro de la gastronomía, fue, quizás tuve malos tratos de algunas personas, pero capaz porque justo en esa temporada que yo vine, estaba como a pleno el apogeo de la migración venezolana y se escuchaba muchas cosas como que, ah, que los venezolanos quitan el trabajo, no sé qué. Y obviamente me crucé con personas que me llegaron a decir eso y a la vez también personas que me lo dijeron y terminaron disculpándose, porque uno siempre da la mejor cara, pero sí, más o menos eso. Digamos que es la única experiencia mala que tuve, pero después del resto, todo excelente. ¿Y cómo ven los argentinos a los venezolanos? Mira, siempre que me cruzo un argentino dice que somos muy trabajadores, por ahí que muchos estamos muy preparados, la mayoría de los que venimos tenemos estudios y así, la verdad bastante bueno. Ahora hay mucho, ¿no? Ahora venezolanos. Bastante. De hecho, yo creo que Buenos Aires es el lugar donde más hubo migración venezolana. No, en serio, mira. Sí. Eso no sabía. ¿Y tenés alguna diferencia cultural de Argentina y Venezuela? Sí, por ahí los horarios de la comida. Acá comen muy tarde. Ah, sí, eso sí. A mí también me chocó bastante. Yo estaba acostumbrada a desayunar a las 7, almorzar a las 12 y la cena era a las 7 de la noche. Ah, bastante temprana. Sí. Luego de eso, por ahí una merienda antes de dormir, pero la merienda era a la noche. Acá siento que la cena, el almuerzo, todo es muy tarde. Por ahí esa diferencia fue lo que más me costó adaptarme y bueno. El estilo de comida también, acá comen mucho frituras. En Venezuela se come un poco más sano, más vegetales al vapor, pescado, esas cosas. Entonces, bueno, por ahí eso, sí. ¿Y ahora comés a la hora argentina o seguís comiendo en la hora venezolana? No, yo sigo comiendo en mi horario venezolano. Primero está la comida, perdón. Y sí, sí, como es horario. Y como mis comidas, mira. Cuando salgo, salgo como una milanesa, obviamente. Pero del resto de mi casa, como al estilo de mi país, trato de conservar mis raíces. Entonces, como de mantener mi cultura. ¿Y se consigue tipo condimento, ingredientes venezolanos? Sí, hay bastantes tiendas de venezolanos acá ahora en casi toda Argentina. Entonces, conseguir los insumos es bastante fácil, por suerte. Antes no tanto, pero cada vez costó menos. ¿Y te hiciste amigos de acá de Argentina? Sí, hice unos amigos en Manuel Alberti, en Pilar, paraguayos. Y después, personas que conocí en mi ámbito de trabajo, con las que entablé bastante amistad. Me gusta entrenar en el gimnasio también. Y la verdad, bastante bien. O sea, ¿te lleva bien con los argentinos? Sí, en general sí. Y cuando salís con los argentinos, tipo, ¿te hay que comer tarde o no? Bueno, sí. Termino comiendo tarde, no me queda de otra. Igual me llevo una galletita en el bolso. ¿Tuviste otro choque aparte del horario de comida? No, después el horario de comida y bueno, obviamente el clima del país, culturalmente, creo que por ahí los venezolanos somos muy bochincheros y gritones. Y por ahí piensan que a veces que cuando uno está hablando, está peleando o algo así. Y no, mucha gente me decía como por mi tono de voz. ¿Qué te pasa? No me grites. Y yo, pero señora, yo le estoy hablando. Ese tipo de cosas así, pero ya. Yo no se te quedó tanto el acento argentino. ¿Qué? No se te pegó tanto el acento argentino. Sí, a veces hablo un poquito más como ellos y otras veces no. Trato de no. Pero es imposible que no se te peguen esas palabras, boludos. ¿Y viajaste por Argentina? Mira, la verdad, no. Esa es una cuestión porque realmente como vine a trabajar, yo llegué sin nada. O sea, con una maleta de 23 kilos y ya. Y como me dediqué tanto a trabajar y a comprar cosas para mi casa, yo vivo sola. Es como que toda la plata la fui priorizando en esas cosas. Recién a mitad del año pasado fue que yo logré como completar esos objetivos. Y ahora es que voy a hacer viajes. Este año, próximamente, en dos meses, tengo pensado ir a Bariloche, si Dios quiere. Y bueno, creo que también voy a ir a México. Ah, qué lindo. Sí. ¿Y volviste a Venezuela o hasta allá no volviste? No, todavía no he vuelto. Y la verdad, tengo a mi papá y lo extraño mucho. Y sí, cinco años. Sí, cinco años es un montón. Y bueno, si Dios quiere, mayo viene, así que lo voy a ver. Ah, bueno, mejor. ¿Y saliste con algún argentino? Sí, sí, salí como un argentino. ¿Y cómo fue la experiencia? Hay bastante diferencia cultural con respecto al hombre venezolano y el hombre argentino. Es como que, por ejemplo, en mi país eso no se ve de que tenés que pagar mitad de la cuenta. Normalmente sí o sí el hombre invita a la primera cita, por lo menos. Después pasa mucho que allá a cortada los hombres se independizan de la familia, de los padres, ya tienen una casa por ahí, se mueven. Y en cambio acá siento que por ahí los hombres 30 años y todavía viven con la familia. Y entonces como que eso es bastante... No está mal, son culturas obviamente, pero es como un choque eso. ¿Y por ejemplo, te molesta ese bote que pagas la mitad? No, no me molesta pagar la mitad. O sea, normalmente yo de hecho, y eso lo aprendí acá, si yo no tengo dinero no voy a una cita porque nunca sabes qué va a pasar. No sabes si la persona te va a invitar o no te va a invitar o bueno, así que mejor, más vale prevenir que lamentar. Y me contaste también que saliste como japonés, ¿no? ¿Hay más diferencias todavía o no? Sí, hay una diferencia. Por ahí el hombre japonés es un poco más tímido. Y nosotros latinos de por sí somos bastante de expresar y por ahí eso como que le choca y se asustan, ¿viste? Pero eso, sí. Igual muy bien, muy caballerosos, respetuosos. Me gusta mucho de su cultura, pero eso nada más. Hay que ir con calma porque si demuestras mucho sale corriendo. ¿Hay alguna comida que te sorprendió o una comida que no existe en Venezuela? El asado venezolano y el asado argentino son muy diferentes. Los cortes de carne son muy distintos. Entonces es como que eso me sorprendió bastante. Que es totalmente diferente, no sé cómo explicárselo, pero sí. O sea, ¿cómo lo hacen más o menos en Venezuela? Lo que pasa es que ya de por sí la manera en la que cortan la vaca es diferente. Los cortes de carne que sacan son diferentes. Nosotros ponemos siempre a la parrilla bastante pollo, ponemos otros tipos de cortes de carne, que acá no los veo, o sea, o tienen nombres raros. Entonces como que no son iguales. Igual que allá hay mucha variedad de lo que serían chorizos. Y normalmente, uy, la morcilla. ¿Es diferente? Sí, siempre es picante. Ah, mirá, acá no es picante. Eso. No es picante, allá la morcilla siempre es picante. Y cuando probé la morcilla vasca, perdón, pero horrible. Y bueno, igual hay mucha gente que no le gusta la morcilla. No, no, no me gustó. Horrible a mi gusto, obviamente. ¿Y tipo hacen asado de misma forma, tipo lento, o lo cocinan más rápido? Sí, lo hacen en la parrilla normal. Yo veo que acá a veces ponen como unas estacas, ¿no? Sí. Y ahí ponen todo, la vaca, no sé. La tira de asado, eso no existe allá. Entonces como que sí, es eso. Muy diferente. Pero sí, es rápido. Es igual, en la parrilla. ¿Y tipo toma mate, toma pernet? No me gusta el pernet, eso es remedio, dejen de tomar eso. No me gusta el pernet, me gusta, allá tomamos mucho ron y whisky, cerveza, eso es lo que tomamos. ¿Y mate no? Ah, no, mate no, no tomamos mate, café, 24-7, tres veces al día, una jarra de un litro, por lo menos. Ah, sí, ahora ya hay mucho café. Sí, bastante. Pero bueno, yo acá probé el mate, me gusta tomarlo en invierno y bueno, en el verano también me gusta el tereré. Me parece rico. Pero el café está primero. Pero el café está primero, es verdad. ¿Y tenés hasta cuándo, tipo, quedate en Argentina? De momento no he pensado en irme, así que seguiré acá hasta que Dios quiera. O sea, ya te gustó bastante para vivir en Argentina. Sí, ya como que me adapté bastante al estilo de vida que llevo acá, a la calidad y bueno, también tengo a mi familia, entonces como que bueno, ya estoy acá. ¿Y tenés alguna meta, algo para...? Mira, la verdad, sí. Siempre he querido como obviamente crecer en mi ámbito personal, así que siempre estoy tratando de buscar más, de aprender cosas nuevas y ver qué va pasando. Soy bastante, bastante. Me gusta todo lo que es el mundo artístico, cantar y esas cosas y bueno, creo que Argentina tiene mucho de eso. Así que de a poco me voy a ir metiendo en ese mundo. ¿Qué extrañas de Venezuela? De Venezuela, lo que más extraño obviamente es a mi familia, mis abuelos todavía están allá, mis primos. Extraño mucho la playa, la playa, o sea, tener la playa tan cerca de tres horas. Viajes, estar todos los fines de semana en el río, me gustaba mucho ir a pescar o andar en moto de agua, entonces como que todas esas cosas, esas actividades de allá las extraño un montón. El clima en sí mismo, las comidas, todo eso. Se extraño mucho, mucho. ¿Y nunca fuiste acá, tipo, a la playa, a río, a pescar? No, no. Únicamente he paseado en Tigre, que bueno, me encanta, pero eso, solo eso. Y tenés que ir a pescar y por acá hay muchos lugares para ir a pescar. Sí, yo realmente no conozco, pero sí debería, debería ir a pescar. Sí. Como me dijiste que igual, tipo, no se te pegó tanto el acento, pero ¿usás algunas palabras argentinas? Sí. Cuando algo me gusta, trato de, realmente lo hago por burla, entonces digo así, digo, sí, eso me re gusta, me re gusta. Eso, el boludo, el che a veces se me sale, y el mirá, así. Esas cositas, nada más. ¿Y cómo lo ven los venezolanos a argentinos, a los argentinos? La verdad, bastante bien también. Quizás, ¿sabes qué a nosotros nos pasa? Que pensamos que por ahí son bastante, a pesar de que nosotros somos histéricos, que son más histéricos todavía. Eso pensamos alguno, bueno, en mi caso, en mi familia pensamos eso. Pero bastante bien, la verdad, sí. Bastante bien. Bueno gente, muchísimas gracias por el video, espero que les haya gustado. Por favor no se olviden de suscribirse, mandar me gusta y comenten. Y bueno, ¿tienes algún mensaje para los argentinos? Bueno, chicos, no tomen tanto fernet, que eso sabe remedio. Pero bueno, un abrazo y gracias por recibirnos a los venezolanos como nos han recibido. La verdad creo que de todos los países de Latinoamérica, este es el mejor. Así que bueno, un beso y gracias a todos. Bueno, chao, chao. Gracias.